Pueden quitarme lo que tengo Pueden arrebatarme en mi casa y hasta la vida misma Pero hay algo que te podrán quitarme Es malo allá de mi subijo Si, mis sueños, mis ilusiones Eso no podrán quitarlo Mis creencias están por encima de cualquier cadena Mis convicciones más fuertes que cualquiera de sus billetes Y hay algo todavía más grande Tú lo has dicho sin saberlo Algo más fuerte, más sólido y más intenebrable Muy infanteable a todas estas ruinas y esta basura Nuestra fe, si lo oyes bien Nuestra fe, más grande que todos los siglos que hoy nos aplastan y que duran Mientras esta fe los mantenga unidos Nada podrán quitarlos ¿Cómo quisiera pensar de esta manera? Pero es que si hay algo que podrá quitarnos Y si eso sucede Ni la fe más fuerte me mantendría de miedo Te lo aseguro ¿De qué hablas? Allá no están en tu voz Hablo Hablo de este hijo que llevo en las entradas Que nunca podrá escuchar tus palabras Que no sabrá de tu fe ni de tus sueños Que nunca podrá compartir tus ilusiones De eso abro Y es esa razón de este dolor Que da mi voz un tono extraño y desonsolado Y es esa razón de mi voz un tono extraño y desonsolado Y es esa razón de mi voz un tono extraño Y es esa razón de mi voz un tono extraño ¿Por qué hemos de esperar a que otros venden tiempo? ¿Por qué han de decidir siempre a otros? Nuestro hijo debe nacer Una nueva vida siempre vale la pena No nos dejemos sufrir en el pantalgo de la tristeza y la desesperanza Levántate mujer Que en tu vientre llevas la razón de seguir peleando Levántate y pelea por nuestro hijo hasta la muerte Conquisa para el mundo que para nosotros está ya perdido Levántate mujer La vida te está llamando ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ahí En el último sitio de la tierra si es preciso Debe haber un lugar Debe haberlo Donde no existe el odio Donde no anide el egoísmo, la envidia y la falta de razón Debe haberse el lugar Y tú sabrás encontrarlo Levántate mujer y ven su musguera Me agarré del camino Me fui para atrás Me desmayé ¿Quién es la razón? Unida de la fe Intentarlo Pero ¿Por qué ha tenido Dios solo? No vendrás conmigo Claro, vine contigo Pero antes tengo que enfrentar las causas de este mar de esta destrucción No te entiendo, Juan Si ahora únicamente doy la espalda Si como Jesús escondo la cabeza para no ver lo que sucede afuera Si me limito a huir Todo será igual Vendrán otros que también los destruirán dos Pero es que si hay que ir por fuera ¿Qué mejor que entregarnos con una nueva vida? Solo unido Y espero que... Tenga razón en lo que dices Tenga razón en lo que dices Y mirando mi caminón, vuelve al mar, mis sueños no van a morir. Y mirando mi caminón, vuelve al mar, mis sueños no van a morir. Y mirando mi caminón, vuelve al mar, mis sueños no van a morir. Y mirando mi caminón, vuelve al mar, mis sueños no van a morir. Más allá de mi caminón, vuelve al mar, mis sueños no van a morir. Y mirando mi caminón, vuelve al mar, mis sueños no van a morir. Y mirando mi caminón, vuelve al mar. Y mirando mi caminón, vuelve al mar. ¡Gracias por ver el video!